Todavía no está claro si Podemos irá finalmente en la coalición por Andalucía. Recordamos que la Junta Electoral de Andalucía ya ha rechazado el escrito de subsanación que presentó el domingo la formación morada. Aún así, los miembros de esta alianza de izquierdas insisten en que se está trabajando para resolver lo que califican como pormenores. Así al menos lo ha expresado la candidata de la coalición, Inmaculada Nieto, que este martes se ha paseado por la Feria de Jerez. Nieto ha afirmado que lo importante es que hay voluntad política de que todas las formaciones vayan juntas y que no piensa gastar energía en ruido y cosas que no le sirven a la gente, ha dicho. Nieto quiere restarle así importancia al asunto de que una formación que pretende gobernar una comunidad autónoma no conozca el procedimiento básico para concurrir a esos comicios o, si lo conoce, desde luego no lo ha aplicado en la práctica. Tan simple como tenerse a los plazos establecidos. Sea como sea, ella afirma estar centrada en la campaña y en contarle a los andaluces que hay una alternativa de gobierno. No hay un equipo técnico de todas las organizaciones que pertenecemos a la coalición por Andalucía que está trabajando en resolver esos pormenores y de darle viabilidad al acuerdo político en el ámbito que marca la ley. Yo estoy centrada en la campaña, yo estoy centrada en contarle a Andalucía que hay una alternativa de gobierno seria, que les puede ahorrar los problemas que traería darle continuidad cuatro años más al PP en Santelmo y por supuesto en los que lo agravaría que esos cuatro años también estuviesen vinculados a la agenda tan agresiva en lo social y en lo económico de la ultraderecha de Vox.